Este es Luis Alberto Jubel de lijubel.com trayéndole la primera teoría de expiación que ya vimos en la introducción de las cuatro primeras que era la cruz como sacrificio, la cruz como sustitución penal la cruz como Cristo victorioso y la cruz como la muestra del amor de Dios Así que en esta primera que vamos a ver de las cuatro que he decidido que vamos a estar viendo es la cruz como un sacrificio En nuestra primera teoría de expiación considerada veremos como la cruz se le ve como un sacrificio hecho por Jesús para beneficio de los humanos De base en esta explicación está la palabra griega que es a veces traducida expiación mientras que en otras veces se traduce propiciación Y lo vamos a ver, está en Romanos 3.25 y Hebreos 9.5 Vamos a ver en la Reina Valera y vamos a ver como dice la Reina Valera Reina Valera 60 dice Romanos 3.25 A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados En la versión internacional dice así Romanos 3.25 Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia